nada que hacer en el periodismo. Pues desde el periodismo y los datos duros, mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no le recordamos tranzas de los que ya gobernaron? A ver si se les refresca la memoria a estos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a ver si a Reinaider Ramírez le da por escarbar y sacar pus, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente. Hoy le traemos un reportaje precisamente que utilizó esa metodología que le acabo de compartir. Es una metodología muy sencilla y bueno, eso aparte que no se nos olviden las tranzas de Miguel Ángel Mancera, ni que ordenó incrementar la tarifa del metro. ¿Por qué? ¿Por qué hoy Miguel Ángel Mancera? Porque hoy precisamente, Público Memorioso, se cumplen exactamente 10 años, 10 años de que Miguel Ángel Mancera incrementara el boleto, el costo del boleto del metro, porque fue un día como hoy, 13 de diciembre, pero de 2013 que el gobierno mancerista decidió subir de 2 a 5 pesos el costo del boleto del metro. Primero que nada, déjeme contarle a usted que antes de llegar a la jefatura de gobierno, Miguel Ángel Mancera dijo que había pensado en una ampliación en el metro, pero que no tenía pensado ningún incremento, quería ganar votos. Poco después, ya como jefe de gobierno, enquistado ahí, cambió de opinión y dijo que había pensado, ahora sí, ya en un incremento, pero que haría una consulta para conocer la opinión de la gente. En ese momento, hay videos, se le ve enfadado y dice, bueno, es que hay que informarle a la gente, muy enojado porque no estaba acostumbrado a informar nada. Más tarde, nervioso y con la mirada errática, aseguró que nunca se procedería si no se realizaba previamente una consulta. Poco después, Descompuesto dijo que siempre iba a estar en la línea de un gobierno consciente y finalmente el contradictorio Mancera tuvo que aceptar que había dado instrucciones al director del metro después del aumento que se aplicó para sancionar a las personas que no quisieron pagar el costo del boleto y evadieron los torniquetos como la gente recordará. Pero no me haga caso a mí, es parte de la metodología periodística que ahí le van los videos. Si puede poner el video, mi querido don David, se lo voy a agradecer. Mira, ahora veo alguna ampliación que tendría que ver hacia la parte poniente y podría ser la misma línea 12. De momento no tenemos pensado en ningún incremento en el metro. Lo que tenemos que hacer es optimizarlo. Lo que tenemos que hacer es también optimizar todos sus espacios. De la gente, nosotros nos comprometimos a eso, a que habría una participación de la ciudadanía. Se le tiene que informar. Nunca se procederá si no es previo a una consulta. Es decir, vamos a estar en la línea de un gobierno que está muy consciente, un gobierno que es consciente de lo que significa el metro para la Ciudad de México. Ya he instruido al director general del metro para que atienda con todo cuidado. Reitero, hay un derecho a la manifestación. Solo vamos a verificar que no se altere, no se lesione a ninguna persona en el metro y tampoco se altere lo que es, obviamente, la normalidad y la tranquilidad de las propias instalaciones. ¿Habrá sanciones para quien brinque en el torrente? Pues más que sancionar a quien brinque, las alteraciones, obviamente, al orden público, pues están previstas en la ley. Es gracias al fideicomiso creado en la nueva tarifa que hemos podido emprender un ambicioso plan de mantenimiento, modernización y renovación de estaciones y trenes. En esta administración lazo una avería con una con un metro cada vez mejor. Por eso no he estado en los medios de comunicación. Porque me insisten en que ahora precisemos y digamos, yo lo que les puedo decir es que lo que se hizo, se hizo no solamente por servidores públicos, se hizo con empresas de reconocido prestigio nacional e internacional. Desde el primer momento dije, estaré atento a los dictámenes periciales. Pues no estuvo atento ni a los exámenes periciales. Y sí, tiene razón. Él solito señaló a las empresas de prestigio, entre comillas, nacional e internacional, a las que él precisamente les entregó contratos millonarios. Ahora bien, la excusa de Mancera para subir el costo del boleto, Vicente, fue que los dos pesos de incremento se destinarían exclusivamente para proyectos de mejora y modernización del metro. Pero eso, como usted y yo sabemos, no sucedió. Al principio, Mancera ordenó recurrir a la realización de encuestas disque para recabar la opinión de los usuarios respecto al aumento en la tarifa. El 57.8% de las y los encuestados dijeron estar dispuestos a pagar más, pero solo si el servicio mejoraba. Pero como usted también sabe, eso no sucedió. Finalmente, la tarifa subió y el metro, junto con la Asamblea Legislativa, decidieron fijar 11 compromisos que se proponían cumplir como obligación tras el incremento de los dos pesos en el costo del pasaje. El primer compromiso fue la compra de 45 trenes nuevos para la línea 1. Sin embargo, y hay siempre los datos duros, el gobierno mancerista aseguró que solo había alcanzado para 10 de 45, solo 10 mismos que llegaron entre junio y noviembre de 2018 para que Mancera intentara despedirse con broche de oro. La segunda promesa en la lista de Mancera era dar un mayor mantenimiento a los 45 trenes de la línea 2 con una inversión millonaria, 1.348.938.000 pesos. Pero ese fue otro cuento emanado de la corrupta fantasía mancerista que jamás sucedió. El tercero de los compromisos, Vicente, de esta supuesta modernización mancerista en el metro fue mejorar el sistema de tracción frenado de 85 trenes de las líneas 4, 5, 6 y B con una inversión también millonaria, 2.306.627.000 pesos. Pero ese proyecto no llegó ni a la mitad, puesto que solo se modernizaron entre comillas 39 trenes. El cuarto compromiso mancerista fue la renivelación de la línea A que presentaba hundimientos diferenciales que afectaban la operación. Esa acción dijo haberse concluido, pero no existe documentación que soporte cómo fue que se realizaron, sí se realizaron esos trabajos. El quinto compromiso enlistado fue la reincorporación de los 105 trenes que se encontraban fuera de servicio con una inversión, ya sabe, millonaria, 1.473.699.000 pesos. Sin embargo, al final de la administración mancerista solo se reincorporaron ocho trenes y quedaron pendientes 97, por lo que el avance de esa modernización, entre comillas, manceristas, fue únicamente del 7%. Los restantes objetivos, Vicente, también tenían que ver con el cuento de la modernización de la infraestructura, primero con la renovación de la línea 1, que dijeron que estaba a punto de concluir y que nunca concluyeron y que precisamente por ello el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo que abrazar todos esos compromisos y realizarlos. Usted sabe perfectamente que la línea 1 estuvo incluso cerrada, que es la que va de Pantitlán a Tacubaya, entonces, no, a observatorio. Y bueno, la pregunta es, ¿hubo negligencia y corrupción en el metro durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera para el órgano interno de control del sistema de transporte colectivo metro? Sí la hubo, porque debido a que en su momento hicieron una investigación, esa entidad alertó sobre la falta de evidencia precisamente en el mantenimiento de las instalaciones y trenes a partir de recursos obtenidos por el aumento de tarifa de 3 a 5 pesos que entró en vigor un día como hoy, 13 de diciembre, pero 2013. ¿Y sabe qué? No quieren acordarse de eso en la oposición. En un ratito más vamos a subir todos estos videos, vamos a subir los contratos, vamos a subir toda la documentación. ¿Qué es la metodología de la que está preguntando Reinaide? Entonces le vamos a dar otra clasecita para si gusta ir a la red social de X, ahí se va a encontrar cuál es la metodología, porque dicho sea de paso, la metodología es exclusiva del periodista o hombre o mujer que lo practica. Y esos son los datos duros, querido Vicente. Hoy, 13 de diciembre de 2023, a 10 años precisamente, de que se decretara esa alza tremenda en el costo del metro, y que nunca, nunca se vio. Oye, Ricardo, antes de que te vayas, dame también tu opinión de este pleitazo por ratificar o no a la fiscalía.